El Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Hoy nos rendimos Mi Padre celestial Gracias Jesús Que adoramos en esta noche Recibe tú toda la gloria Y toda la adoración de tus hijos Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar 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 Espíritu de Dios, damos gloria, solo a mi Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh sí Señor, te alabamos en esta noche Jesús, porque tú has sido bueno, porque grande es tu misericordia. Dale tu mejor ofrenda de palmas al Señor, amén, amén. Amén. La mirada de tus ojos, hará feliz mi pobre ser. Me librará de mis enojos, de esa mirada que me des. Mira Jesús, esos amores, quieren turbar mi pobre alma, pero que me des la calma, y dulcifiquen mi pesar. Una mirada que me brinde, hará feliz mi corazón, me librará de mis congojas, y me dará tu dulce amor. Mira Jesús, esos temores, quieren turbar mi pobre alma, te ruego que me des la calma, y dulcifiquen mi pesar. Todo temor, toda ansiedad del corazón, todo dolor, toda enfermedad, hoy los echamos a los pies de la cruz, gracias Señor. Señor, que si yo te imploro, que hoy me des tu bendición. Esas angustias, esas angustias que hoy lloro, puedan salir del corazón. Mira Jesús, esos temores, quieren turbar mi pobre alma, pero que me des la calma, y dulcifiquen mi pesar. Mira Jesús, esos temores, quieren turbar mi pobre alma, pero que me des la calma, y dulcifiquen mi pesar. Sí Señor, gracias Jesús, por poner paz, en cada corazón de tus hijos, bendecimos tu nombre Señor, en esta hermosa noche. Gloria al Señor, aleluya. Jesús, como ese sol, que pinta alegre en la pradera. Por donde quieras, por donde quieras. Jesús, bello como un atardecer en el verano. Jesús, canto de pájaros enormes, arroyos tiernos, mil mariposas de colores en invierno. El dulce nombre, el dulce nombre, y a mi alma consuelo. Déjame que te cante, llegue mi canto, cual perfume dulce y grato. Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte, arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre. Sí Señor, que amamos en esta noche, mi Padre celestial. Jesús, bello como un atardecer en el verano. Jesús, bello como un atardecer en el verano. Déjame que te cante, llegue mi canto, cual perfume dulce y grato. Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte, arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre. Si Señor, y que suene ese acordeón con mucho gozo, despido eres Señor. Gloria a Dios, ¿cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas a Jesús? Y queremos dejarles este canto que dice, no te voy a dejar. Aún que todos te dejen, no te voy a abandonar, ahí estaré contigo. Hoy no te encuentro solo, y que no encuentro salir. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible. De Jesús que me dice, no te voy a dejar. Aunque todos te dejen, te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Pero al final del camino, mirarás la bonanza. Gracias Señor, gracias Señor por tus promesas en nuestras vidas. Que alabamos Rey de reyes y Señor de señores. Cuando me encuentro solo, y que no encuentro salida. De repente yo siento, una mano en mi hombro. Una voz apacible, una voz apacible. De Jesús que le dice, hoy te dice el Señor, no te voy a dejar. Si Señor. Si Señor. Si Señor. Si Señor. Si Señor. Si Señor. No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Pero al final del camino, mirarás la bonanza. Y son promesas para todos los hijos del Señor. Para quienes hemos creído en Él. Gracias Jesús, tú tienes el control. ¿Por qué no se pone de pie esta noche y terminamos adorando al Padre? ¡Gracias! ¡Gracias!